Yo no me voy a quedar aquí esperando a que te des cuenta de qué es lo que quieres. Tengo fuerzas para quedarme, pero no para esperar. Las esperas consumen y agotan. No puedo luchar por esto si no tengo tu cara delante. Así que solo te pido esto. No te vayas si pretendes volver. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video aquí en Abriendo Libros. Estoy muy feliz por verlos y para poder platicar de libros. El día de hoy les voy a hablar exclusivamente de un libro. Eso hace mucho que no lo hacía. Les hablaba de varios. Ahora solo será uno. Será este librito que tengo aquí. Dejen, voy por él. Que se llama Día sin ti y fue escrito por Elvira Sastre. Elvira Sastre probablemente es un hombre que le suena porque es esta autora española que escribe poesía. Todos sus libros habían sido de poesía hasta que llegó Día sin ti, su primera novela. Novela con la que además gana el premio Biblioteca Breve 2019. Es un libro que tiene un poco de polémica alrededor justo porque le entregaron este premio. Ya podremos hablar de eso más adelante, pero primero les cuento de qué va. Día sin ti nos habla de un chico que está pasando por un desamor muy complejo. Y tiene el corazón roto. Y a la vez que vemos su historia de amor o de desamor más bien, conocemos un poco a su abuela. Estamos teniendo como flashbacks de una conversación que él tuvo con su abuela. Esta señora que vivió durante la época de la república cuando Franco era un dictador que desaparecía a personas que no estaban de acuerdo con él. Entre otras cosas que él hacía. Entonces, mientras la abuela te cuenta eso, el chavito te cuenta su historia amorosa. Me parece que le da como una sensación de fluidez que estos dos personajes estén contando su historia. Así no nos vamos de lleno con una. Entonces, pues no nos aburrimos. Vemos un poquito de todo. Lo bonito aparte es que la historia de la abuela se va como conectando con lecciones de vida que le da el nieto. Y al mismo tiempo el nieto las aplicaba o las trataba de aplicar en su vida. Eso está súper lindo. Entonces, la complicidad entre estos dos personajes que realmente no tienen una conversación en el libro, pues se siente. Y eso es algo creo que muy complicado de lograr. Que se logre esta conexión. Sobre todo cuando estos personajes no interactúan de forma directa en el libro. Ahora, creo que este es un libro que deberías leer después de leer los libros de Elvira Sastre. Después de leer sus poemarios. Porque esta novela puede ser muy poética. Lo podríamos decir. El lenguaje, las frases suelen ser muy poéticas. Esto es algo bueno si te gusta el estilo de Elvira Sastre y la has leído antes. O puede parecer algo forzado si es el primer libro que vas a leer de ella. Creo que se le nota mucho su estilo de poeta. Y eso justo hace que muchas frases se vean como puestas ahí para sonar bonito. O sea, creo que puede parecer un libro que está hecho para sonar bonito. Para leerse bonito. Y eso es un conflicto. Las personas que ya lo leyeron y pude platicar con ellas me dijeron justo lo mismo. Entonces creo que no es algo que solo opino yo. Sino que es algo que opinan muchas personas. Pero es un libro que yo disfruté muchísimo. De nuevo, no sé si sea porque yo ya conocía a Elvira como poeta. No sé si me hubiera gustado de la misma forma si este hubiera sido el primer libro que leyera de ella. Si había cosas que decía como que está súper forzado. Pero como se escuchaba bonito y a mí me gusta que todo se lea así súper lindo. Pues lo dejaba pasar. Ahora, cuando a esta autora le dieron el premio Biblioteca Breve hubo mucha polémica justo por eso. Porque los escritores reconocidos, eruditos e intelectuales de la alta esfera de la literatura se quejaban mucho. Algunos de ellos y algunos críticos literarios también. El por qué le entregaron el premio a esta chiquita. Porque es una... Está chiquita. No sé cuántos los tenga. A ver. Nació en el 92. Nos llevamos dos años ella y yo. Entonces, estos premios normalmente se le dan a autores hombres súper reconocidos. O que tienen cierto renombre en la comunidad. Y Elvira pues es una escritora bastante joven que tiene poco tiempo de haber publicado su primer libro. Entonces pues levantó, no sé si algunas envidias o pues por lo menos incomodidad. Ahora, si merece el premio o no lo merece no es algo que yo puedo decir. Yo solo soy una persona que le gusta hablar de libros en internet. He publicado algunos libros, pero no me creo capacitado para decidir qué premio, qué libro merece un premio y qué libro no. Pero pues la mayoría de los premios, ya sea en el mundo literario, en el mundo del entretenimiento, todos los premios obedecen un interés privado. En la mayoría de los casos. Entonces, estos premios están hechos para vender libros, para reconocer autores que quieren darle un empuje a futuro. Y quizá fue el caso de Elvira Sastre. Pero así como pudo haber sido el caso de Elvira Sastre, también lo ha sido con muchos otros autores. El problema aquí es por qué que le hayan dado un premio a Elvira Sastre, joven, mujer, levanta más comentarios negativos que si se lo dieran a un hombre mayor reconocido. Creo que esa es una reflexión que les dejo a ustedes. Ustedes ya leerán el libro, me dirán, me gustó mucho o no me gustó, o me gusta más como poeta, o me gusta más como novelista. De nuevo, lo que les puedo decir es que a mí es un libro que me gustó mucho, lo disfruté, como no tienen una idea. Creo que me gusta más su novela que sus poemas. Entonces, yo quiero saber qué opinan ustedes si ya lo leyeron. Acaba de salir hace nada, entonces probablemente no lo han leído, pero pueden ir a librerías, ya lo encuentran en México. Este lo compré en Colombia, pero ya está en México, estoy seguro. No sé qué otros países de Latinoamérica, seguro ya está en España. Ustedes corran y me cuentan. Y pues nada, eso fue todo por este video. Les quería compartir mi opinión sobre este libro de Elvira Sastre. Yo les dejo mis redes sociales aquí por si me quieren comentar algo, me quieren seguir o lo que sea. Y pues nada, les mando muchos besotes, muchos, muchos abrazos. Y nos vemos en un próximo. Vídeo. Bye.